El IBEX 35 ha prolongado su rally alcista y ha conseguido cerrar este jueves con una subida del 1,37% hasta 8.122 puntos. El selectivo español encadena así cuatro jornadas en positivo en la que se ha revalorizado más de un 4%, lo que le permite recuperar esas pérdidas del mes de enero cercanas al 4%. Los bancos han sido los principales protagonistas de la jornada, sobre todo en el tramo final del día. El BVA se ha disparado más de un 7% y ha arrastrado en su subida al Banco Santander, que ha cerrado con una ganancia superior al 5%. Esto ha provocado, como decimos, fuertes ganancias para el selectivo español, que ha liderado las subidas entre las grandes bolsas europeas. Además, ha cerrado justo en la resistencia de 8.122 puntos. Un cierre por encima de este nivel de precios sería la señal que nos haría pensar en una extensión de las ganancias hasta los máximos anuales que presenta en los 8.439 puntos, según indican los analistas de Bolsamanía. Vamos a ver si este viernes lo consigue. En ese caso firmaría un repoker alcista.